Con la actitud toda positiva, ya venimos llegando a Telemundo. Ya no estoy más con Telemundo. Ayer fue oficialmente mi último día con Telemundo. A mí me costó más de 10 años estar aquí sentada frente a ustedes en este programa. Han habido muchos cambios en Telemundo, justamente ahorita en los días previos al Mundial y al inicio de este próximo 2023, pues no solamente el venezolano Rodner Figueroa quedó fuera de Al Rojo Vivo y de la cadena de habla hispana, sino que también algunos de los presentadores de hoy día, como es el caso de la mexicana Stephanie Imonindis, mejor conocida como Chiqui Baby, quien conoció su destino este pasado viernes al terminar la emisión que encabezó, junto a su inseparable amiga, la boricua Adamari López. La salida de la mamá de la pequeña Capri Blue se da semanas después de que se informara que había sido bajada, de última hora, de la cobertura que Telemundo hará del Mundial, la cual se llevará a cabo desde este domingo 20 de noviembre, al domingo 18 de diciembre, en el continente asiático. Desde entonces ya se rumoraba que sus días en la señal estaban contados, sin embargo, fue hasta después que las especulaciones se hicieron realidad, tal y como lo dio a conocer la periodista Mandy Friedman. Además de Chiqui Baby, también quedaron fuera sus paisanos, la periodista Rebecca Smith y el carismático chef Jorge Oropesa. ¿Qué fue lo que provocó su salida? ¿Qué pasará con el programa hoy día? ¿Y qué sucederá con Adamari López tras las vacaciones de 10 días que se tomarán por el arranque del Mundial? Chiqui Baby le está diciendo adiós a la que fue su casa por cuatro años. La vida es de ciclos y el de Chiqui Baby en Telemundo llegó a su fin este viernes 18 de noviembre. Tristemente, la presentadora mexicana forma parte de la fuerza de trabajo, que no volverá al programa matutino de hoy día, tras el receso de 10 días que se tomará la producción por el Mundial de Qatar. Stephanie, como es su nombre real, habría recibido la noticia de su despido al término de la emisión de este viernes, con lo que puso fin a cuatro años dentro de una de las cadenas de habla hispana más importantes del país. De acuerdo a la periodista Mandy Friedman, quien fue la encargada de soltar esta noticia, su salida no se trata de un rumor, sino que la información con la que cuenta se le fue comunicada por la misma cadena y por el equipo de trabajo de la mamá de la pequeña Capri Blue. El mensaje que al parecer Telemundo le envió a Friedman decía lo siguiente, Stephanie es una personalidad de la televisión versátil y dinámica, estamos especialmente agradecidos por sus contribuciones a Telemundo, donde se ha destacado como presentadora en varios programas. Es una comunicadora de gran talento con una conexión especial con las audiencias latinas, le deseamos éxito en sus futuros proyectos. A finales del mes de octubre se dio a conocer que Chiqui Baby había quedado fuera, de forma sorpresiva, del equipo de trabajo de Telemundo que viajaría a Qatar para formar parte de la cobertura del Mundial. Este revés en su carrera se suma al que tuvo en 2020, cuando tuvo un paso fugaz de menos de tres meses por la pantalla de Al Rojo Vivo, proyecto al que se sumó en sustitución de María Celeste a Raraz. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.